Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de la campaña Pasa la Rico con cero riesgos que busca reducir algunos factores de alto riesgo en nuestras comunidades en estas festividades de fin de año. Infortunadamente las cifras anteriores no fueron alentadoras. Tuvimos un promedio de más de 1.153 personas quemadas por pólvora en Colombia, así mismo 41 personas fallecidas por el consumo de licor adulterado. En lo corrido del año en Cundinamarca tenemos un promedio de 7 personas que han resultado quemadas por pólvora y una víctima fatal. Invitamos a todos ustedes para que tengan conductas responsables, evitemos situaciones lamentables y vamos a estar muy atentos con toda nuestra capacidad técnica y operativa durante estas festividades de fin de año.